¡Suscríbete al canal! Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, amigo. Bien, gusto verlos. ¡Qué día tan emocionante! Cuando hagamos esta revisión hoy, realmente esperamos tener por lo menos una hembra, porque es muy, muy importante que tengamos hembras en el programa de crianza para subir los números mientras pasan los años. Entraremos y veremos a los cachorros. Esto es muy importante para nosotros porque nos daremos una idea de su peso, veremos su sexo y revisaremos algunas características definitorias como marcas para distinguirlos. Probablemente no podamos llevarte con nosotros porque es mamá y está al tanto de personas nuevas. Hemos estado cerca de ella desde que era cachorra. Está más cómoda de nosotros. Sí, eso es entendible. Yo voy a mirar a través de las cámaras y sé que tienen radio también. Sí, tengo un radio. Te llamaré tan pronto sepamos que tenemos. Esperaré con la respiración entrecortada. No puedo esperar. Oh, esto es muy emocionante. Ahí están los tres. Hola, pequeños. Son muy activos. Hoy cuando hagamos la revisión, Caitlin no estará en la guarida con los cuidadores. Ella estará afuera. Miraremos a los cachorros, los evaluaremos rápido y luego ella puede regresar. Y todos estarán felices. Aquí viene, Mark. Vamos con el primero. En esta etapa de su desarrollo siguen siendo muy pequeños. Nacen ciegos. Sus ojos están cerrados. Después de siete días usualmente comienzan a abrirse. Y no se mueven mucho. Son como pequeñas babosas con patas cortas. Parece que ruedan por todo el lugar. El primer cachorro será pesado ahora. Se volverán grandes, ¿no? No sé si el contenedor lo soportará. Ay, son tan pequeños y bonitos. ¡Mira esa cola! Este es algo rebelde. Son muy activos. Son muy fuertes. Puedes ver. Son muy chistosos. Ya se quieren escapar de esa tina. Quinientos veinte gramos. Se ve bastante sano. Hola, cariño. Buena niña. ¿Son tus pequeños bebés? No se ve muy preocupada. No. Eso es bueno. Bien. Ahora el siguiente cachorro para pesarla. Veamos qué tenemos aquí. Estos chicos pueden aumentar tres kilogramos cada semana. Crecen muy rápido. Y esto es porque en la vida salvaje deben estar bien y sanos desde pequeños. Está bien, cariño. Está bien, Kylie. Los estamos pesando. Seiscientos veintiséis gramos. Bueno, ese es el segundo pesado. Es emocionante ver lo activos que están, pero lo que yo quiero realmente saber es si son niños o niñas. ¿Robert? Ah, aquí vamos. Copiado, Mark. Hola, Robert. Estarás emocionado de saber que tenemos dos hembras y un macho. Y todos se ven muy bien, muy sanos. Perfecto. Copiado. Es increíble. Qué bueno escucharlo. Felicidades, chicos. Dejaremos que su mamá entre y los alimente otra vez. Y luego saldremos. Copiado. Los veo pronto. Gran trabajo. Es muy bueno. Dos niñas y un niño. Es perfecto. Es exactamente lo que esperábamos. Es un sueño absoluto. Tener niños y niñas significa asegurar que el programa de crianza siga por muchos más años porque la tienen difícil en su hábitat. Así que poder tener tres cachorros nuevos es lo mejor. Y por fin sabemos. No puedo esperar a conocerlos. Desde que nuestros tres maravillosos cachorros nacieron, he estado muy emocionado por verlos y tocarlos. Y hoy sucederá. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola, dormilones. Hola. Hay algunas cosas que definitivamente veremos hoy. Queremos verlos siendo, esperemos, bastante confiados y si están felices y activos, moviéndose, entonces nosotros estamos felices. Los tres cachorros ahora tienen nombre. Ella es la mayor. Tenemos a Sally. Puede ser un poco molesta. Y esa es una pequeña niña. Tenemos a Saich. Es la más pequeña de los tres. Sí, correcto. Pero tiene un buen temperamento. Y luego tenemos al niño pequeño. Él es Malcolm. Es muy directo. Se frota la cabeza. Es bonito. ¡Oh, wow! Es genial. ¡Qué bonito! Le agrado. Bien, es todo. Apuesto que eres el nuevo cuidador. Sí, perfecto. Suena bien. Estoy muy impresionado porque vienen, frotan su cabeza, se emocionan mucho de verte y es algo enriquecedor para estos cachorros conocer nuevas personas. Hoy los dejaremos tener acceso al jardín de allá afuera. Será aún más divertido para ellos. ¿Quieres ir y abrir la puerta a ver si quieren salir? Bien, listos los tres. Vengan, pequeños bribones. ¿Quieren salir a jugar? ¡Uh! ¿Qué pasa? Bien. Vayan, chicos. Vamos, chicos. ¡Vayan! ¡Uh! ¡Buenos gatos! Aquí vamos. ¿Qué piensas? Es emocionante, ¿no? Sí. ¿Es el último en salir? Está bien. Último en salir. Buena chica. Sí. ¡Oh! Es adorable. ¡Oh! Está bien. Son bastante robustos. Lo son. Es bueno tenerlos afuera. Los cansará, así que dormirán muy bien. Sí. Que es lo que necesitan siendo bebés. Totalmente. Obviamente. Jugar y dormir es bueno. Y comer. Es todo lo que hacen a esta edad. Puedes ver cómo los pequeños cachorros ya tienen esos instintos de tigre que empiezan a usar. Mientras crezcan, ellos, saben, explorarán y experimentarán más. Y es una vida muy emocionante para ellos. Son muy divertidos, pero sí, ya puedes ver esos instintos salvajes de tigre. ¿Estás bien? Sí, me mordieron la mejilla. Es un tiempo monumental para el zoológico de Australia y no puedo esperar a ver de nuevo a estos chicos mientras crecen. Tienen hitos y empiezan a crecer y será muy divertido formar una conexión con ellos. Tienen hitos y empiezan a crecer y será muy divertido formar una conexión con ellos.